Hay que recordar siempre el tiempo en una ciudad, en una provincia donde decía que hay esta violencia, ese es el reflejo. Si nosotros no apostamos por la tecnología, por mejorar la seguridad, con los recursos que quieran, con los recursos de los ciudadanos, en este caso de Trujillo, o con recursos del Estado, pues bienvenido. Como les dije, acabo de recibir la invitación para estar en la red, bienvenido, hay que seguir subiendo. Bueno, la provincia tiene que estar interconectada, pero hay que recordarles que siendo el número uno, el problema mayor de la inseguridad, ¿por qué no atacar la tecnología? Eso significa, mis palabras que lo hice en el momento, si se sienten aludidos, yo no sé por qué, pero recordémoslo, recordemos siempre de que quienes han estado en el ejercicio municipal desde hace años, pues ya esos momentos ya pasaron, y miremos ahora, si no lo hicieron, pues en el tiempo que nos queda que se irá avanzando. Muchas gracias, muchas gracias.